Si, el señor de la noche, con esta luz me ha dejado animar a ver la noche, me voy a estar con el ramo atrás de la noche, con tu cuerpo me va a ir a jugar, para morir, para morir, para morir. Si, el diario es tu vida al cielo, al diario es tu desierto, loco de eres un color eterno, a nadie me lo está diciendo. Nunca fui siempre en la paz y llora, me libero y volto a tu hora, hay un muchacho de mi que sea un hora, en tus sueños consola y se me consola. Pero no sé, soy mi nombre a mi cara, mi mara, pero no sé, mejores casos se van a dar, pero no sé, con tu cuerpo no debería ayudar, a mí, a mí. Hoy no voy a recopilar tu pedazo, y si el corazón es sobrado, tú se desea la piso y abrazo, que el veneno de mi pecho fue su pato. Hoy ya voy a morir de vida, en quien se cayó sin salida, en quien se cayó sin salida, en quien se cayó sin salida, en quien se cayó sin salida. No sabés que se desprenderá por vivir en tu casa, que jamás por olvidarme a ti. El Señor de la noche, el Señor de la noche, el Señor de la noche. El Señor de la noche, el Señor de la noche. El Señor de la noche, el Señor de la noche.